¡Mamá! ¡Prende la grabadora! Especial de una hora de llamadas telefónicas de Damián y el Toyo. Aló, buenas tardes. Por favor, con la señorita Alejandra. No, no está salido. ¿De parte quién? Lo estamos llamando de acá de Nopold Productions. Necesita hablar con Alejandra, puesto que me tiene que dar unos datos para mandarle su dinero de las tomas que ya ha realizado. Tomas que ya ha realizado. Perdón un momentito, de repente se está usted confundiendo. Mi hija es estudiante de medicina. Mira, ella no tiene ninguna necesidad de recursos económicos porque para eso se lo absorbo yo en su totalidad. Bueno, señor, le voy a pasar con el señor Arriola de Taz, que es el productor del film. Ya. ¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Mire, la señorita Alejandra, no es cierto, su hijo, Alexandra, su hija, ya hemos hecho ya la secuencia de Alejandra La Rompecatre, que es una película porno que hemos hecho con ella. ¿Cómo? Sí, una... Usted está loco, ¿no? No tiene ni idea de usted de con quién habla, ¿no? No, señor, lo que queríamos era su dato para mandarle el cheque porque nos faltaban un par de escenas con los negros. No, 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 no. Y los negros vienen de chincha, de chincha. Está totalmente confundido. Usted no puede estar hablando de mi hija. No, 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 señor, mire, acá yo soy el director a Rioletazo, pero... Yo soy el camarógrafo. Lo que quieras, pero no acá en mi casa ni en mi familia. Uy, su hija, señor, vino a una yucasa, se ha hecho ya, las tomas están buenísimas. Vea, vea, usted no sabe quién soy yo, quién es su padre. Claro, el papá de Alejandra La Rompecatre, pues. Claro, mire, señor... ¿Cómo se te va a romperle a ti el alma, pedazo de maldito? ¿Cómo se te ocurre hablar de su Rompecatre? Señor, pero si su hija ha hecho toda la película, no tenemos ningún problema, ya tenemos que... Señor, las tomas están censadas. Señor, son tres mil... Son tres mil dólares que le vamos a pagar. Señor, son tres mil dólares. La cárcel, usted, no sabe con quién te ha tenido. Pero cómo que... Aquí no va a ser que te rompan las piernas encima. Pero, señor, ¿qué le pasa? Tranquilo, señor. ¿Qué le pasa? Pero si su hija ha dicho... Me ocurre involucrar a mi hija de ventas barbaridades. Su hija ha dicho que en su casa no le dan plata, su papá no le da propietas. Acá tiene todo lo que ella necesita. Señor, tranquilo. Señor, no se preocupe que está en una ropa de la viña y el toyo. ¿Usted me ha agarrado a mí de tanto de coj*** la segunda vez que me llaman? Tranquilo, señor, es una broma. Voy a mandar romperle a la pierna. ¿Ustedes no saben con quién se han metido, pedazo desgraciado? No, con su hija nos hemos metido, señor. Aló. Aló, buenas tardes, por favor, ¿con la señora Floricienta? No, no, ella está de viaje, de parte. Bueno, sí, señor. Le hable, señor Regulo Name. Es de la regulación de los nombres de aquí, del tema este que ha venido el espectáculo de la Floricienta. Ah, ¿sí? Y teníamos un problema por la utilización del nombre que estaba utilizando esta tía, ¿no? Nosotros queríamos rectificar y poder conversar para ver si llegamos a un acuerdo. ¿Acuerdo de qué? ¿De qué naturaleza? De naturaleza de la utilización del nombre, señor. Ya. Sí. De alguna manera queremos ver cómo trabajamos este tema, si no vamos a tener que meterle una clavada de mula. Oye, usted está hablando roca, pero fuera de foco, patita, ¿de dónde? ¿Quién eres tú? Perdón, 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 fuera de foco, señor, que usted es electricista, ¿qué cosa, señor? Pero estás hablando, ¿qué cosa hablas tú? Pero, perdón, señor, usted se ha comido una dinamita. Pero usted está hablando cojudez y media. A tomar el tranquilo. ¿Escuches de esa naturaleza? No, señor, acá no hay naturaleza, acá es un tema de nombre. Y yo lo único que hago es mi trabajo, señor. Nosotros somos productores... Pero ¿cuál es tu trabajo? ¿Cómo te llamas tú? El Regulo Name, señor. Nosotros somos del espectáculo de la Floricienta, señor. ¿Y qué mierda tengo yo que ver con la Floricienta? Que la señora está utilizando el nombre de la Floricienta, por favor. La señora se llama Floricena, ¿qué te pasa? Bueno, Floricena es la misma cosa, señor. Pero si es un nombre, ¿qué cosa voy a hacer? Hay que cambiárselo, pues, señor, nada más. ¡Suéltate la cosa de tu madre! ¡Déjame mierda! Tranquilo, tío. Sí, no, Floricena, dice. Hay que cenarla, la tía. Aló. Aló, buenas. Con el señor Ricardo, por favor. ¿De parte? Eh, ¿se encuentra el señor? Sí. ¿Cómo ni debemos hablar el urgente, por favor? ¿De parte de quién? A ver, le explico un poquito. ¿Con quién tengo el gusto para empezar primeramente? No, ¿usted quién es? Yo soy el que he llamado, señora, por eso yo le estoy preguntando a usted. Quiero saber quién ha llamado, ¿cómo se llama? Eh, el señor Ricardo se estoy llamando, sí. ¿Usted es Ricardo? No, yo estoy llamando a Ricardo. Ya, pues, ¿y usted cómo se llama? Ya no se sapa, pues, señora. Páseme nomás con él. Ya, váyase al demonio. Pero, perdón, señora. Aló. Ricardito. Aló. ¿Con el... Ricardito? No. Eh, ¿me lo pasas, por favor? ¿De parte de quién? Eh, ¿con quién tengo el gusto? Con la esposa del señor Córdoba. Ah, mucho gusto, señora Córdoba. Este, ¿me pasa con Ricardito? ¿De parte de quién? Sí, de un amigo de la infancia. Dígame su nombre y yo le digo al señor. Sí, me llamo un amigo de la infancia. Ah, un amigo. Bueno, no, como no tiene nombre el amigo de la infancia, no le puedo pasar. No, pero... ¿Entendido? Ya, le voy a decir, señora, una cosa. Usted no se tan sapa, pues, señora. Oiga, usted vaya a bañarse. Aló. Aló. Sí, buenas tardes. Ven a por favor con don Ricardo. ¿De parte de quién? Eh, una amiga, dígale. ¿Su nombre? Eh, con el señor Ricardo. Sí, pero ¿de parte de quién? De parte mía, dígale, él ya sabe. Señora, ¿sabe qué? Sí. Este, no creo que usted no tenga nombre, no haya sido bautizado, tenga apellidos. Ah, sí, pero no sea sapa, pues, señora. ¿A usted qué mierda le importa si yo soy sapa? Oye, pero perdón, ¿por qué me contesta de esa manera? ¡Oh! ¿Cómo va a contestar así que malcriada la gente? Aló. Buenas, por favor, ¿con la señora? ¿De parte de quién? Eh, no, la señora, la esposa del señor Ricardo. Ha salido, por eso estoy hablando yo, soy el esposo. ¿Quién es yo? Ricardo Córdoba, pe. Eh, ¿yo es usted? No, 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 yo no hay, no existe. Digo, yo me llamo Ricardo Córdoba. Ah, por eso, yo, dice usted. La señora Córdoba. ¿La señora Córdoba se encuentra? Ha salido. Ah. A ver, explíqueme un poquito, porque estamos un poco mareados, hemos estado tomando ayer. Ya. A ver. A ver, ¿quién me habla de, digamos, quiénes son ustedes? Justo ahí es cuando usted me pregunta eso, yo le tengo que decir supuestamente, no seas sapa. Ya, a ver de la mierda. Aló. Aló. Sí, aló, le escucho. Señora Córdoba. Sí. Eh, ¿el señor Ricardo se encuentra? ¿De parte de quién? La pena se asapa. Oye, mía. Aló. Aló. Sí. Buenas, por favor, con la señora Córdoba. Oye, con... Toma de leche, jodido, acá, carajo. Aló, perdón, perdón, señor. No, 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 no. Buenas, por favor, con el señor Ricardo. ¿De parte de quién? Quería hablar con él, eh, no le escucho muy bien, eh. Habla un poquito más fuerte, dígame. Aló, sí, me escucha. Sí. Aló, con el señor Ricardo, por favor. Ya, ¿de parte? ¿Me está escuchando bien, señora? ¿De parte de quién? Ya no se sampa que señora. Caramba, parece que la señora... Aló. Aló, pareciera que no se escucha bien. Aló, señor Ricardo. Sí. ¿Cómo está, señor Ricardo? ¿Quién habla? Ay, caramba, parece que hay un problema ahí. ¿Me puede comunicar con su señora? Estaba tratando de hablar con ella. Aló, venga la c***, su madre. Aló. Aló. ¿Qué? Ah, parece que estaba... ¡Ándale la c***, su madre! Aló, señor, ¿qué pasa? ¡Bácalo la c***, su madre! ¿Qué pasó, señor? Oye, yo no puedo creerlo. Oye. Con un chabón. Aló. Aló. Bueno, la he comido de todas maneras. Aló. Sí, aló. Aló. Aló, mamá. ¿Se da cuenta el señor Alberto? El señor Alberto Departes. Pero dice, pues hija, dile de una vez a la señora esa que nos está recibiendo. Aló, pásame con Alberto, por favor. Yo tenía que conversar con él y no sé cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, señor? Cuenta del delit que ha querido el señor Alberto. Señorito, ante todo, eh, mire, yo, eh, bueno, no sé quién es usted, yo tengo una deslización. Tenía una conversación con él, tenía... Deslización deslizada, pues, dile, para que entienda, pues, la, 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 la señora. Sí, la persona que le está, es un señor, ¿no es súper? Es mi mamá, es mi papá, es mi papá, es mi papá, es mi papá, es mi papá. La cosa es que yo tengo una relación muy, así, muy divertida, muy, muy, y mi papá me ha pescado con esto, ¿no? Yo tengo una relación, soy pareja del Alberto este, pues, ¿no? Alberto Vergara. A ver, no, te quedo con cómo le aporta, pues. ¿Cómo podemos hacer, no? A ver. Yo me animé por ahí, por el apellido, ¿no? Vergara, yo dije Vergara. Entonces, por ahí fui, y al final me pelé, ¿no? Vergara era chica, ¿no? A ver, 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 claro, le hablo, señor, a ver, déjeme, a ver. Tiene que moverme con el Alberto. El Alberto, ¿qué cosa es usted, ah? ¿Qué cosa quieres saber de él? Y yo soy pareja de él, ¿no? ¿Cómo es pareja? Pareja de él, o sea, hemos estado juntos, hemos tenido un, un, este... Yo, eso, para que no lo puedo comprender yo. Así como usted. A ver, pregútenle a ver quién es. A la señora le gusta esta hostia. Así como usted comencé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Yo, yo, no diga eso, señora, Casandro Broca, pero... Pregúntale si te va a citar de tu casa. A ver, usted me va a... Oye, venga acá, venga acá a hablar, y venga a mí con mi esposo. Voy a hablar con mi pareja. No diga esposo, mi pareja. ¿Con tu pareja? Sí, todavía no me diga que es mi esposo, porque no me he casado con él. Él sabe la ley acá en Perú, ¿no? Pero voy a meterle su apretón. No, no sé si usted, no fríe y vaya a ver si llore. Está agarguando. Le voy a sacarla. No me diga eso. Le voy a sacarla. Buenas tardes, por favor. A ver, permítame con la señora Carolina Germán. Sí, dígame. Sí, sobre el tema, ¿usted es la dueña de Gaza? Sí. Ya, hemos estado viendo sobre el tema del día de censo, justamente las personas que fueron a censar. Trabajan aquí en la empresa con nosotros en el área, pues, de lo que es robo sistemático y todo esto, ¿no? Y hablaban de la empresa de operativo Tuna. Y sin embargo, digamos que el rincón de donde lo atendieron a la persona detectó un, digamos, una instalación... No, a veces en el folletín ella marcó que tenía cable. Sí, así es. Y usted marcó que tenía cable, sin embargo hemos detectado que usted está, digamos, choreando cable, ¿no? ¿Y usted está choreando cable? No, 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 yo pago el cable económico. Claro, y sin embargo usted tiene el Power Ranger, ¿no? No es el completo. No tengo el Power Ranger. ¿Cómo que no, señora? Pero si yo tengo el canal del 1.40, yo soy el que estoy viendo. Claro, pero usted, por ejemplo, ayer en la noche, al golpe de 7 y media de la noche, ¿a qué marca que había dicho el 78? Marcó ella que tenía el cable completo. Claro, en el centro. Sí, usted dijo que tenía el paquete completo, a menos que el paquete sea el de su esposo, ¿no? Que tenía ahí el paquete completo. Claro, parece el paquete que está ahí entre, abajo del, ¿no? En el sitio ahí, en el medio. Con respecto al tema, ayer a las 5 y media, no, más o menos, usted ha estado, sí, 7 y media, me dice acá el señor Edu, que usted ha estado revisando algunas películas, digamos, Picture and Picture. Mire, primeramente, ayer a las 7 y media ni he estado acá en mi casa. No, a las 7 de la noche estuvo trepada al poste, claro. Dígame, una cosa, tampoco tengo idea de quién es la persona que me está hablando, solamente me han pedido mi nombre, les he dicho que yo soy la señora Catalina, pero no sé quién es la persona que me está hablando. Presente, técnico Cablini. Acá, bueno, de así como... ¿Y técnico Cortés? ¿Técnico quién? Técnico Cablini. Y acá, de gracias, sí, los chicos le han puesto la señora Catalina Robacablina. Ya, eso es una gracia. Así, yo a usted le robo la lengua, porque al final hablan tontería y media. ¿Por qué? Yo pago mi cable económico y solo tengo el sistema económico. Pero tiene el PowerBanger. Pero por eso le digo, si usted quiere, ven acá, porque ahorita soy yo en mi ventana, mi casa es el tercer piso, tiene un semejante ventanón. ¿Y la escalera para trepar al poste? Quiero verlo acá en el poste, a ver para que me diga si es que yo tengo... No, pero la que trepa al poste, la hemos visto detectándola ayer a usted, prepara al poste. A ver, ¿cómo soy yo? ¿Y usted cómo sabe en qué he estado yo? Porque la hemos visto puesta ahí con nuestros binoculares. Como que yo le digo que lo estoy viendo a usted, hablándome tonterías. Pero no me puede ver y me está engañando, pues, porque si está hablando por teléfono, ¿cómo me va a ver? ¿Cómo que no lo ve? Por eso le digo a usted, ¿dónde está usted? Para yo verlo que tengo una semejante ventana. Yo la estoy viendo ahorita. A ver, dígame cómo está vestida. Está vestida, pues. Pero, lógico, de todo está vestida, pero ¿cómo está vestida? Claro, porque usted, por último, podría estar clata también, ¿no? Ah, por supuesto, ¿no? Si fuera otro tipo de persona, podría estar clata. Está con pantalón, está con pantalón. Claro, está con pantalón usted. ¿Y qué color es el pantalón? Ah, ya, ya. Está bajo el cemento. Lo que sí le recomendaría, señora, que se haga la sere en las axilas, porque de aquí le estamos detectando el yuyo. Ya, ya sé, ya está llevando estos programas estúpidos que tienen esas costumbres bobas. Aló, buenas tardes. Aló, eh, Pablo. No, no, ¿se encuentra? ¿De parte de quién? De su pareja. ¿Cómo? Perdón. ¿Con quién hablo, ah? Eh, Roberto. ¿Con quién tenemos esto? ¿Con quién? ¿Con quién quieres hablar? Eh, con Pablo. ¿Con lo qué? Pablito, Pablito Suárez. Eh, te pasas con él, por favor, porque él me dijo que iba a estar ahí. Ya, yo luego sé presente cuando llame ya. No, perdón, pero ¿con quién hablo? Con su hermano. ¿Con quién hablo, pues? Ya, chao. Aló. Aló, buenas tardes, por favor, con la familia Suárez. ¿De parte? Eh, con Pablo, por favor. ¿Perdón? ¿Con Pablo? Háblale bien como hombre, porque el pata parece que es medio homofóbico. Aló, con Pablo, por favor. Pablo no estaba, no está trabajando. Sí, y aquí la regresa, ¿eh? ¿Se puede trabajar? Lo que pasa es que había quedado acá con un amigo mío. Sí, una amiga. Una amiga mía, y lo que pasa es que lo estábamos tratando de ubicar. Bueno, como te digo, se ha ido a trabajar y... ¿Cómo le puede trabajar? A ver, no tiene una hora de entrada ni... Pregúntale quién es el niño, ¿a usted quién es? Bueno, pues, perdón, este, ¿qué pasa? Aló, pásame con él, pásame con él, aló. ¿Qué pasa? Cuñado, mira, tenme un cuñado. Tienes que entenderlo. Te voy a matar, maldito. Pero, ¿por qué dices eso? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo ha sido esa palabra? ¿Qué pasa? Ahí está. Siembrando llamada. ¿Tú lo ves? Siempre te ando, ¿eh? No. Buenas tardes con Carmen, por favor. De parte. De su mariachi, dígale. ¿De quién? De su mariachi, de su pareja. ¿De a quién habla? ¿Eres tú? Sí. Hola, machita, ¿cómo estás? Rolo, Rolo, Trolo. ¿Quién es Rolo? Rolo, el Trolo. Oye, ¿estás ahí en la casa ahorita? ¿Quién, yo? No, Papá Noel. ¡Ho, ho, ho! ¿Tú, pues? ¿Me puedes decir quién eres? Hame tanto tiempo que no te veo y se me sigue poniendo así como siempre. Tú no has cambiado, ¿no? Parece que el psiquiatra no te ha cambiado en nada. Pero tú estás enfermo, ¿no? Y tú estás loca. Aló. Aló, tía Carmen. ¿Y para qué? Sí, de la costurera, dígale, que tenía que hacer una entrega. Y ha pagado por ahí. A ver, sí. Ha pagado por ahí. Le llevo a Buenos Aires. Le llevo ahí a la dirección, mejor Buenos Aires las cosas, mejor. Me dejó la dirección. Ya, ya, le llevo arriba. ¿Y la señora dónde está? Ahí está, en su calle, en Buenos Aires. No, por eso. Comuníqueme con ella, por favor. Para de una vez darle el vuelto también, porque esto es personal. Señorito, ¿sabes qué? La verdad yo no sé qué está hablando. Oye, mira Cachudo. Mira, mira Cachudito. Yo soy pareja de ella. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¿Me puedes pasar con ella hoy, Cachudín? ¿Cachudín? Sí. Oye, re... Madre, ¿qué está hablando? Es mi pareja, pues, cuñado. ¿Tú qué haces ahí en la casa? Ya de una vez, ya de una vez, ya de una vez, ya de... ¡Al toque nomás! Ya de una vez, comadre, ¿cómo es? ¿Qué? Tú no sabes con quién te estás metiendo de pedazo de moco. Ya. Pues, para allá sin la... Madre, ¿qué te estás hablando de tú? Ya, ya, espérame ahí, que estoy yendo, ¿ah? Ya, ya, acá estoy yo en mi casa de Pau y la... Madre. Te voy a agarrar a cachetadones, pero con mi calzoncillo, cuñado. ¿Tú no sabes cómo me... No, vas a ver quién c***o yo ahora, bebé. Uy, uy, uy. Ahora sí. Ay, ay, voy con mi horno para meterte de frente hoy, ahora en diciembre, pavilo. ¿Qué más? Ya, pásame nomás con Carmen, ya. Sí, ¿de parte? De Raúl, dile de Raúl. ¿Quién c***o será Raúl? El que te agarró en el baúl. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Ra, ra, se conecta en el baúl y en el otro! Madre, ¿te crees vivo, no? ¡Uy, ay, ay, ay! Aló. Sí. Aló, buenas, por favor, con Carmen. Sí, no te j***o, por favor, ¿qué es lo que pasa? No, la señora de la vecina por el tema del agua. ¡Corre, c***o! Madre, viste la c***o, madre, el agua y la c***o. Pavilo, ¿cómo hacemos pavilo? Estamos yendo porque es mi pareja, pues, ¿cómo es cuñado? No, y ahora ella está yendo conmigo también, porque como se sintió que era meba chori, entonces dijo, yo llego a mi chaleco. No, aparte que me dijo que tú eras medio crocante. Crocante, ¿no? Pero así está bien, c***o. ¿Cómo estás, mi brother? A mí en el tollo te saludan. ¿Quién? ¿Y a mí en el tollo? ¡Alaro! ¡Dónde es causa! Aló. Aló, buenos días, por favor, ¿con Juan Carlos? Sí, él habla. Hola, mi hermano, ¿qué tal, cómo estás? Te habla Ricky. ¿Qué Ricky? Ricky, el enamorado, pues, el ex portugasia de tu hermana, pues. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí, ¿qué tal, dime? Este, quería conversar contigo, pues, porque el mes pasado tuvimos un conflicto, este, tuvimos un malentendido, ¿no? Porque... Tú no, alo, compadre, tú no tienes nada con mi hermano, no entiendo para qué me estás llamando. Eh, no, no, este, por eso, pues, te estoy llamando, no, no te molestes, pues, vamos a hablar tranquilos. Te estoy llamando para una especie de conciliación. Lo que pasa es que yo a tu hermana la quiero. ¿Cómo, compadre, qué tengo que conciliar? Oye, primera vez que hablo contigo por teléfono, yo lo que quiero es... No tengo que hablar contigo, hermano. Pero es que si tú no me conoces, ¿por qué no quieres que yo esté con tu hermana? ¿Qué te pasa, vos? ¿Cómo? Con conflicto, ¿qué me vienes? Con conflicto, güey. No, no, es que tu hermana está bien, bien buena, pues. ¿Qué? Tu hermana está bien buena. Oye, mamá, ¿sabes qué? Déjate, güey, así ya. Yo te voy a ver, hermano, yo te voy a ver, así que déjate hablar, güey, vas a ver. No, 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 es que te estás confundiendo. Yo quiero ser amigo tuyo. ¿Cómo? ¿Cómo? Amigo, ¿qué va a ser mío? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Si ni siquiera me conoces, ni siquiera me has tratado tú a mí. ¿Cómo? Y yo con tu hermana quiero formar una familia. ¿Qué familia vas a formar tú? ¿Qué familia vas a formar tú en México y en México y en México y en México y en cualquier sitio y te voy a sacar la puta madre? Oye, pero no hables así, no hables lisura. Después estamos hablando alturadamente, somos dos personas mayores. Ya yo he hablado con tu mamá. Y tu mamá sí está de acuerdo con la relación. ¿Qué? A tu hermana la estás haciendo sufrir. Yo me he hecho tarada, ¿eh? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? Yo la voy a llamar ahorita mismo y la voy a quedar todo esto, don. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, no la toques, ¿ah? Porque si no yo voy a ir a buscarte y ahí sí te la vas a ver conmigo, ¿ah? Yo la voy a llamar ahorita, ya te pasaste, don. ¿Sabes qué? Te voy a sacar la mierda. ¿Qué cosa dices? No se te escuchan. Pon la boca en el teléfono, si eres tan hombrecito. La boca te la vas a poner en el piso, maricón. ¿Qué cosa? Ya te voy a ver, don. Te vas a sacar la mierda. Pero ¿en dónde? No necesitas hablar lisuras. Somos dos personas mayores, civilizadas. Podemos conversar. Yo quiero formar una familia. Yo no tengo que hablar nada contigo. Nada, nada. Es más, cuando veas, si no quieres hablar lisuras, nos agarramos y se acabó el problema. ¿Está bien o no? Pero ¿por qué nos vamos a agarrar, pues? Lo que pasa es que porque tú eres grande, o sea, te vas a chorar así. No, no es, así no es, pues. Manito, si quieres, no te preocupes, no te preocupes. Yo igual estoy saliendo, yo igual estoy saliendo. ¿Me dejas hablar? Tú eres Ricky, el gordito carepado que tenías. No, no, pero ¿me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? Yo igualito estoy saliendo con tu hermana, a escondidas. Estoy saliendo con tu hermana. Yo te digo, yo sé con quién paras y te voy a ver y no quiero tener problemas, nada más te digo. Yo tampoco quiero tener problemas, por eso te estoy llamando. ¿Y qué problemas? Yo no quiero tener problemas, no me vuelvas a llamar. ¿Qué me llamas a mí? Total, yo no tengo nada que ver contigo y me van a menos todavía. Ya entonces no te preocupes porque estás en una broma. ¿Aló? Buenos días, por favor, con la señora Teodosia Campos. ¿De qué? ¿De qué? De Ponciano Rupac de la R. Niek. De un ratito. Está corriendo, creo, la tía. ¡Lía! ¡Lía! ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buena, con la señora Teodosia Campos. Sí, presente. Sí, señor. Presente, señora. ¿Cómo está? Le habla Ponciano Rupac de la R. Niek. ¿Podría callar a su perro, por favor? Ya, sí, señor. ¿Ya lo calló? Sí. Ya, mire, un tema importante, estamos haciendo lo del tema, no sé si se enteró, lo del tema de la firma falsa, ¿no? De Toledo. Nosotros de alguna manera estamos tratando de organizar ese tema porque ya vienen las nuevas votaciones y nos han mandado un padrón donde el nombre de usted va a tener que ser cambiado a partir de ahora. Y usted, en vez de llamarse Teodosia, se va a llamar Alejandro. ¿Ah, sí? Exacto. Entonces usted va a ser ahora Alejandro Campos. ¿Le gusta? No me gusta, por favor. No, no puede ser así. Uy, señora. Nosotros lo que sí vamos a hacer, y en un tema, digamos, de un acto benevolente, es poder, los temas documentarios los vamos a hacer nosotros mismos. Usted no va a gastar un mango. Yo, la verdad, no estoy enterada nada de esto, ni no sé por qué razones ustedes van a cambiar su nombre. Sí, no se preocupe, no se necesita enterar, ya se está enterando, señora Alejandro. Yo ya le estoy aquí poniendo el padrón. ¿O usted prefiere llamarse de otra manera? A ver, dime otro, otro, otro nombre. Le voy a comunicar, señora, con la computadora, y usted, en el momento que haya un nombre que le gusta, usted aprieta el número uno. Bien. Le paso con la computadora, entonces. Sebastián. No. Saturnino. No. Segundo. No. Pompeyo. Todo el nombre. Jefine. ¿Ah? Premostancia. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señora, usted ha cogido el nombre Premostancia. No, yo no he aplastado nada. ¿Usted ha apretado el número uno, señora? No, yo no he aplastado ni uno. No me digas que he aplastado, yo no he aplastado ni uno ni nada. Señora. Estoy, estoy escuchando todo, es nombre de varón. Eh, Sebastián, no sé cómo me van a poner el nombre de varón. ¿Quién le ha dado el nombre de varón? Ahí está la computadora, pues. Ah, ya, este, ya señora Premostancia, mire. Premostancia, yo no me puedo llamar, yo no, no he aplastado ningún botón. Señora. ¿Cómo se puede llamar ese nombre? Bueno, usted si quiere cuelgue, acá hay una multa fuerte. Nosotros a partir de ahora, ya con ese uno que usted ha apretado, usted ha confirmado su nombre y ya se cambió el nombre. No he confirmado nada. Usted me pone ese nombre. Señora. Usted me está poniendo ese nombre. ¿Usted ha apretado el número uno? No he apretado ni uno o uno. No he apretado. Me está dando nombre de varón, entonces, ¿cómo voy a apretar yo? Bueno, señora, le voy a dar otra opción. ¿Señora, me está poniendo que es de varón o de mujer? Voy a pasarle con la computadora, pero usted dígale, yo no soy Premostancia, yo soy, y dice su nombre. Claro, mi nombre es Teodosia. Ya, le voy a comunicar con la computadora y usted le va a decir eso para grabarlo, ¿ya? Ya. Buenos días. Buenos días. Diga usted. No, me llamo Promostancia, ni cosa parecida. Me llamo Teodosia. Aló. Aló. Ya, señora, ahora le voy a pasar con los nombres de mujeres. ¿Me parece? Sí. Rosa la Rumorosa. No. Zarela. No. Porfiria. No me va a peor, ¿está poniendo? Y Vélula. No. Rigoberta. Aló, señora Rigoberta. Ningún nombre no me cuenta. Señora, acaba de apretar usted en Rigoberta. No le he aplastado nada. Señora, total. Usted está calumniando. Usted tiene un dedo, creo que señora, se apreta solo. No me cuesta ningún dedo al teléfono, por favor, no me estén acusando. No me gusta ningún nombre. Eh, señor. ¿Y por qué razón me quieren cambiar de nombre? Yo no puedo... Señora, ese es un tema nacional, señora, la tolerización, señora Rigoberta. Mire, señora. Yo me puedo llamar Ophelia. No, ese nombre es Rigoberta, eso no me gusta. No. Señora Rigoberta Campos Arzapalo. No, me puedo llamar Rigoberta, por favor. Ophelia, entonces. Sí. Ya, le voy a pasar con la computadora para que usted diga que se va a llamar aquí, ¿ya? Buenas, señora Rigoberta. No, me llamo Rigoberta. Su nombre a partir de ahora es Rigoberta Campos. No, me gusta Rigoberta, por favor. Si usted quiere cambiar de nombre, diga no, 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 no. No, 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 no. Aló. Aló. Señora, sí. Por favor, ¿me puede poner nombre Susana? Susana, sus errores. Susana, ¿qué, señora? Campos Arzapalo. Ya. Entonces, a partir de ahora, no, uy, no, ya está registrado, ya ustedes, este, Saturnina, se ha puesto usted ahora. Saturnina, ¿qué? Yo me he puesto nombre, Saturnina. Sí, acá ya está, señora Saturnina. Muchas gracias. No, 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 yo no me voy a poner. Mañana le van a llegar los documentos a su casa con su cambio de nombre, señora. No, señora, yo no le he pedido Saturnina ni que nada, yo. No, y tampoco yo no le estoy pidiendo que me cambien. Ustedes me están poniendo ese nombre. Bueno, señora, lamentablemente, señora, a partir de ahora se va a llamar Saturnina. ¿Por qué me cambian de nombre que ni siquiera me agrada, siquiera por lo menos me deben decir que este nombre le gusta, le agrada? ¿Cómo ustedes me van a poner nombre como a un animal? No, señora, no estoy diciendo nada. No, no, eso es lo que está haciendo. Mira, señora, ¿sabes qué? ¿Qué ustedes quieren, están haciendo? Señora, mire, lamentablemente. Va a ser eso. Ya me ha choré, señora, le voy a poner el nombre que queramos inicialmente. Usted a partir de ahora se va a llamar Alejandro. ¿Ya? ¿Alejandro? Alejandro se va a llamar. ¿Dónde se paró? Alejandro se va a llamar, señora, como amante. Alejandra, ¿podría ser? ¿Qué es Alejandra, señora? ¿Alejandra Guzmán, cantante? ¿Qué cosa es usted? Alejandro es a partir de ahora, señor Alejandro. Sí, yo no soy varón, por cierto. Soy una mujer. A partir de mañana, señora, le va a llegar sus documentos. Ya, muchísimas gracias, señor Alejandro. Señor, disculpe, es una mujer. ¿Cómo le voy a poner un nombre de varón? Bueno, señorita, lamentablemente va a ser ese nombre. La señora se ha puesto muy malcriada en este momento. Nos ha inventado la madre, nos ha dicho bastante incoherente. No, no es eso, señor. No es así. Estoy al tal lado de mi mamá y estoy escuchando la palabra. Bueno, señorita, estoy tranquila porque esta es una broma de radio de Damián y el Toyo. Mi mamá la he encontrado desde tantos años. Me ha abandonado, ¿eh? ¿Quién te ha abandonado? ¿Aló? ¿La señora Aida? Sí. A ver, por favor, me pasa con la señora Aida. ¿Parte de qué? Dígale, de mamerto. ¿De qué? De mamerto. De mamerto. ¿Ah? De mamerto. De mamerto. ¡Dile que eres tu hijo! ¿Aló? ¿Aló? ¿Aida? Sí. ¿Aida p***? ¿Qué es, ayú? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tantos años! ¡Mamá! ¡Por fin se encuentro! Dile que hemos ido. ¡Vale la pena soñar! ¡Por fin se encuentro, mamita! ¡Ay, ay, ay! Mi papá me dijo la verdad hoy día, justamente. Yo hoy día estoy yendo, mamita, para instalarme en tu casa. ¿Sí? Porque yo no tengo dónde vivir. ¡Por fin te he encontrado, mamá! Dile que hemos ido. ¡Vale la pena soñar, hijo! Hemos ido. ¡Vale la pena soñar y te he encontrado, mamerto! ¿De quién? ¿De qué es, ayú? ¿De qué hijo, mamá? ¿Cómo te llamas? Mamertito, guamá. Mamertito? Mamertito. Lo que pasa es que mi papá me dice, mamertito, porque mi papá es mamerto. Pregúntale a la tía si quiere mamerto. Ahí está, papá, papá. Dile a mi mamá que me reconozca, pues. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Aló, Aida? ¿Sí? ¿Cómo estás? Mira, yo, la verdad, muchos años que he pasado sin decirle nada a tu hijo. Pero en ese momento tuve que decirle que tú eras tu madre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿De parte de quién, eh? Del hombre que te metí al clavel. Mira, este... Que estás ahorita en Pachacamac, vamos a ir para que conozcas a tu hijo, la verdad. Porque solo lo viste en el momento del parto, ¿no? No, pero yo no sé de parte de quién, ¿eh? Como de mamerto, pues. No, mamerto es lo que me hacías cuando estábamos, pero bueno, ya. Ay, ay, ay. ¿Cómo podemos hacer, mi amor? No, 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 yo no tengo hijos. A ver, pásame con mi hermanito que quiero saludarlo. Pásame con el hijo putativo, este es más puta que tivo. A ver, pásamelo, por favor. Pásame ahí, lo voy a hablar, lo voy a hablar. Oye, ¿quién será hoy? No sé. ¿Qué caras? Aló, hermano, hermano de mi alma. Quiero conocerte, hermano. ¿Qué problema? Lo malo, lo malo que se metió en la droga nomás el hijo de Aida. ¿Qué? Ay, 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 ¿por qué lo haces? Hermano, cerrarme. Perdón, a ver, un poco de respeto con tu hermano, hermano, ¿ah? Ay, hermano. ¿Quién qué hace? ¿Quién se metió en la droga? Tú, pues tú. Ay, ay, ay. Cuéntale la verdad a tu hermano. ¿Quién se metió? Usted está loco, ¿no? Dile que tú vives por yerbatero. No voy a hacer que se fume tu distrito. Yerbatero, se ve como mala. Yo lo vio por yerbatero, ¿sabes? Yo te voy a sacar del problema porque somos hermanos de sangre, mi hermano. El hombre no juega a la Yanquepo, juega a Fumanchu nomás. ¿Sí? Bravo, sí, pues claro. Mira, compadre, tranquilo nomás. Ahí yo voy y ahorita te, la verdad, te muerdo la oreja. A mí no te ven... No, papá, él es mi hermano, papá. No, este está aquí en broma por teléfono. ¡Ese es correcto! Cuídate. ¡Adiós! Aló. Buenas, por favor, con Jorge Prado. Estoy equivocado, señor. ¿A qué hora lo encuentro, por favor? Estoy equivocado. Perdón, no lo escucho. Estoy equivocado. Ah, ¿con quién tengo el gusto? Estoy equivocado. No, ¿con quién tengo el gusto he preguntado, señora? Yo no le puedo decir mi nombre. Ay, ¿a qué hora encuentra Jorge, por favor, señor? Señor. Sí. Soy señora, se ha equivocado, le estoy diciendo. Acá no vive ningún Jorge. Ah, no está ahí ahorita. Se ha equivocado, señor. ¿A qué hora lo encuentro, señora? Señor, no entienden, se ha equivocado. ¿Aló? Aló, Jorge. Señor, marque bien. Señora, ¿no hablo con Jorge? Estoy dici. ¿En qué número ha marcado? Ya, Jorge, escúchame. Lo que pasa no te escucho bien. Tengo problemas en el teléfono. ¿Dónde estás ahorita, en tu casa? Señor, no escucha que acá no vive ningún Jorge. ¿Eh? Lo está escondiendo en la cama, creo, ¿ah? Oye, imbécil. Gracias, señora Jorge. Estúpido. Aló. Aló. Buenas, sí. Estamos, señora, llamando del centro psiquiátrico para la verificación de la señora Pidad Tuesta, si es que vive ahí. ¿Del centro qué? Psiquiátrico, del manicomio Loconi. Sí, pero averiguo la dirección, no más, para ir a recoger a la señora. Oiga, señor, ¿a quién mandó eso? El ex esposo de la señora nos ha enviado para recogerla, ¿no? ¿Cómo? Diciendo de que está con delirio, que ha querido... Alteraciones mentales. Sí, correcto. Señor. Sí, dígame. Ustedes que están bien informados, primero tendrían que haber llamado. Yo, y la señora que estoy hablando, ¿quién es el ex esposo? Uy, no, pues a ella no le debería decir que queríamos ir a recoger, eso era secreto. Ya, sí, señora. ¿Ustedes están locos? No se preocupe, tranquila, señora. ¿Ustedes están locos, no? No, tranquila, señora, no se preocupe. ¡Aquítense la sirena por el culo! Aló. Aló, Piedad. Sí. Aló, Piedad, ¿cómo estás? Te llamo de parte Gisela. Sí, ¿quién habla? Mira, de parte Gisela, la mona te habla. Era para informarte, me ha dicho Gisela que tu ex marido te está mandando al centro psiquiátrico. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que me dice que te están mandando para el centro psiquiátrico, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es eso? Bueno, señora, nuevamente de manicomio locón y señora para recogerla en este momento estamos yendo para allá. Anda, métete la sirena al culo. Perdón, señora. Métese la sirena al culo y si le... ¿Quién le está mandando a usted? Su ex marido, señora. ¿Quién le está mandando a usted? Su ex esposo, señora. ¿Cuál esposo? Pero puede... ¿Quién está hablando usted? El señor Montaner. Métese la sirena, chucha tu vida. Ay, 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 ay. La tía. Verdaderamente que necesita ahí... Toyo, aprovecho, ¿ah? Una temporada. Ya vi que el Toyo va a tener una ambulancia. ¿Aló? Bueno, por favor, con la señora Pompeya. Algo está sonando medio raro. Parece que ese es el señor que está pirateando. Por eso es que suena mal. ¿La señora Pompeya? Sí, ¿con quién tengo el gusto, perdón? ¿Que lo están pirateando? Sí, lo que pasa es que... No, parece que el señor está pirateando. ¿Quién está pirateando, digo, usted? Perdón, ya, señor. Pensé que no estaba usted en la línea. ¿Cómo que no? Ya, ya hemos detectado. Oye, ¿ustedes están qué? ¿Quién es el que llama? Por favor. Sí, 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 definitivamente. Él es el... Acá tenemos al sinvergüenza. Un ratito, vamos a... ¿Quiénes son ustedes para que ustedes me digan que yo soy el sinvergüenza? No, no lo decíamos por usted. Lo decíamos por la señora. Señora, ¿tampoco no hay ninguna señora sinvergüenza acá? Ya no, pero parece que realmente... La línea se están cruzando. Sí, se están cruzando. Parece que él es el que está robando la línea. Sí, claro. ¿Cuál línea? Ya, no, señor. Vamos a hacer la cosa tranquila, mire. Ya está en la inversa, ¿no es usted? Ya, mire, señor, roba línea. Vamos a hablar bonito... Vamos a hablar entre personas civilizadas, señor Chorizo. Mire, usted está hurtando, robando, cepillando, pelando. O sea, se está metiendo la línea. Como decir, se está ganando con ese billete que debería pagar por el teléfono. Eso es correcto. ¿Yo? No, no, usted no. La señora Pompeya. Claro, y el esposo también. El esposo. Entonces, este... Ustedes están en veces, por favor. Disculpe que me exprese de esa manera. No, 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 no se preocupe. No, 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 no se preocupe. Ya estamos... Estamos acostumbrados que gente de su calaña nos trate de esa manera. ¿Aló? Buenas, por favor, ¿con la señora Pompeya? ¿Con la señora Pompeya? Sí. Pregúntale, pregúntale si tiene refrigerador en la casa. Sí, señor. ¿Tenía un frigider en la casa? ¿Residente? Frigider, frigider. El tío medio sordito. ¿El presidente? Frigider, señor. ¿El presidente está de Alas García, pues? No, señor. Si tiene frigider, me preguntan aquí. Pregúntale si tiene alarma en su casa o tiene perros. ¿Alarma tiene, señor, o perros? Tengo alarma, tengo perros, tengo yo que todo. Yo soy otro perro de acá en la casa. ¿A qué hora salen ustedes de su casa? Estamos haciendo un censo, señor, perdón. Pero, ¿ustedes son choros o qué son? Pregúntale si tiene arma de fuego. Eh, perdón, ¿tiene arma de fuego? Sí. Si quiere, venga y le mete un tiro. Con todo nuestro respeto que nosotros tenemos. Señor, este, nosotros, este, tenemos que avisarle que somos una empresa de robo organizada. Ah, perdón, lo que pasa es que no ha hecho mi gárgara de tachuela. A ver, le voy a pasar con el caco, ¿ya? Pero justamente, caramba, el delante, habían tres voces que ahí decían... ¡ROBALINEA! Ya ve, ya ve. Justa ve, venga a mi casa, perifiquenme. Ya listo, punto, se terminó todo esto. No, no, ya... Mire, señor, escuche. ¡Uy, ay, ay! ¡Ay, el tío se achoró! ¿Aló, Ali? Sí, ¿de parte? Mariana, dígale. ¿Mariana qué? Sí, ¿y la sobrina de Goya? Ella acaba de salir. Ah, ¿y a qué hora le encuentro, por favor? Eh, no sé, no me dijo que venía. ¿Algún encargo? A ver, le voy a pasar un ratito. ¿Aló? ¿Algún encargo? Disculpe. Aló, buenas, ¿con quién hablo? Con su hijo. Ah, ¿cómo estás? Mira, yo quería hablar con Alicia. Habíamos quedado en salir hoy día en la noche. ¿Sí? No se encuentra ella. Acaba de salir. Habíamos quedado en encontrarnos para ir al cine hoy día. ¿Sabes si tenía que hacer algo en la noche? Porque me quedó... No, porque había quedado con... ...y ir al cine contigo. ¿Perdón? Ella me ha dicho sus planes y me ha dicho que no... ...que no iba a salir a ningún lado. Es más... Ah, entonces sí podemos ir al cine con tu viejita. No, porque yo he quedado con ella. Pero, ¿y tú, tú? Los planes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que mentir así? No entiendo. Pero tú, ¿qué valor tienes en la familia? O sea, finalmente ella quedó conmigo. ¿Qué valor tengo en la familia? Por su... El hijo de la señora, no sé. ¿Qué, qué, qué...? Ah, tú eres un marciano cualquiera, cachetón. ¿Qué mentira estás hablando? ¿Por qué qué contar tú quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es salir con tu vieja y que tú seas mi hijo, nada más. ¿Qué estás hablando? Acá tengo tu número. Vas a hacer que obligar a buscarte o a romperte la madre. Así que no, no, no llames más. Uy, mi madre ya está rota. Se puso bravo, se puso bravo. Se puso bravo el cachetón. Oye, cabecesapo, pásame... Pero dice que lo agarramos acá entre dos. Sí, pásame con dos. A ver si con dos va a poder. Pero no, me te agarré entre diez, hijo de put... Ay, 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 ay. Pues pásame con tu vieja, ¿ya? No te voy a pasar con ella. Pásame con ella. Tienes algo... Tú vas a ser... Tú vas a ser mi hijo y me tienes que respetar, te estoy diciendo, ¿ya? Pásame nomás con ella hoy albergita rebelde porque no te quiere salir de la vaina y no hay el fuman, chú. Sí, sí, sí. Pásame con la tigreza del oriente, güey. No, no te encuentro. Estoy ahorita aquí en la puerta. Tú no sabes con quién te estás metiendo hoy el cachetón. Mira, mira, estoy saliendo. Ah, o sea, que en alámbrico es tu teléfono. No te veo. Ah, entonces no te veo, pero... No, no, no. A ver, 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 a ver si te escucho. Yo estoy seguro que a la vuelta. ¡Pepe! Este es un ganso. Eres un ganso a causa. No tienes... Tú vives en Óvalo porque no tienes esquina. O sea, mañana te voy a llamar, ¿ya? Hijo de puta. ¡Uy! ¡Uy! ¿Aló? Buenas, por favor, con la señora Carmen. No, no se encuentra. Ya. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? ¿Se es eso? Ya, señores, pues mire, necesitamos conversar con la señora. Estamos llamando aquí al sauna del Weber Spa. Es sobre los masajes que la señora se había hecho a los glúteos. Y, este, teníamos que buscar la cancelación de esto, ¿no? Estoy yo equivocado en número. ¿No es la señora Carmen Joedo? Sí, sí es ella, pero no... No me he equivocado en número, señor. Más bien, usted creo que se ha equivocado en nalga. ¡Ándate, hermano! ¡Oh, eh! ¿Qué pasa, señor? Un poquito de respeto. ¡Aló! Buenas tardes. Sí. Con la señora Carmen. ¿Qué tarde? De un amigo. ¡Ándate a la c... ¡Oh! No aguanta un round, mi tío. No, muy mal. Muy lengua larga. Acá nosotros estamos para... Este, hay un tema de... Aquí unos vecinos se han, este, quejado. Que parece que usted ha estado volando cometa en su azotea, este, ayer. Y han caído, pues, este, la cometa a su casa. Y parece que había un problema en cortocircuito con la cometa. ¿Quién me ha visto volar cometa? La vecina. La señora de dos casas más de ahí de su casa. Yo nunca he volado cometa, ni, ni, ni pienso volar cometa. ¿Qué, qué, 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 quién a quién se le habrá ocurrido? Si, además nadie ha venido a... Yo he estado acá en mi casa. Yo, este, nadie ha venido a... ¿Cómo se llama? A tocarme la puerta, tampoco. Es mentira porque yo he tocado la puerta y el señor no quería salir. Sí, acá está el androgin, ¿no? ¿Quién? El señor, la persona, ¿no? El señor y la señora están acá. ¿Usted es Luis Darío Flores? Sí, yo soy Luis Darío Flores. Usted se es sinvergüenza, pues, ¿no? Oye, ¿con quién hablo? Con el señor de la municipalidad, señor. Acá tenemos, este, el área de, digamos, de... Que vemos las molestias que ocasionan los vecinos, digamos, medios delincuentosos, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, por favor. ¿Con el señor Juan Contreras? Sí, ¿de parte? De la municipalidad le habla, señor. Él no se encuentra, este... ¿Cómo que no se encuentra, señor? Si acabamos de hablar con el señor, no se pasen también desinvergüenzas. Ha salido el señor. Ha salido al hospital, ¿entiendes? Yo soy su sobrino. Ya, pues, sobrino. Entonces no se ponga malcriado también. Le estoy preguntando de buenas maneras si usted me grita. Yo no le estoy gritando, señor. Acá no se trata nada de menta a la madre. Usted no puede venir así nomás para hacer ese tipo de agravio, señor. ¿Yo le estoy mentando a la madre, señor? Por supuesto, pues, señor. Aquí incluso tengo un testigo. Sí, yo también he escuchado lo mismo. Todavía te dicen que está borracho. Mira, 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 causita. El chocherito este, tu tío, qué sé yo, ha estado, parece, ha habido un problema, ha estado volando cometa. Y la cometa, él lo ha reconocido, ya que la cometa se ha caído, pues, en la casa del vecino y ha causado un cortocircuito. No sé, señor. ¿De qué tema me está hablando usted? De la cometa, pues, borracho. De la cometa. ¿Cuál cometa? Que te agarró la teta. Es la cometa, pues, choche. Yo tengo otro cometa. Cuando viene, señor, conversa igual, ¿ya? No, 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 no. Yo voy a hablar contigo directamente, compadre. A mí no me vengas aquí a cintear, de que yo soy... Te están medrentando, te están medrentando. Claro, este, ya. ¿Cómo hacemos, señor, para darle vuelta al asunto? No sé, señor. ¿De qué? Venga usted a más o menos a las 5 de la tarde, cometa con el señor. ¿Cómo que a las 5? De la cometa. Estamos hablando de la cometa, señor. ¿Qué cometa? Ah, la cometa que ha estado volando. El señor ya reconoció que ha estado volando. Reconoció todo y... Él va a tener que reconocer también económicamente. Así es. Señor, acá en ahí está volando y la cometa, menos se le ha caído la cometa a la casa, ¿entiendes? ¿Cómo se le ha caído la casa del vecino a dos casas más allá, señor? ¿A quién? ¿A nombre de quién? Ruperto Fernández. Mira, ustedes habían hablado, parece, con el señor José, ¿no es cierto? Señor, yo no sé de quién me está hablando. Venga usted personalmente a las 5 y cometa con el señor. No, no, no. Es contigo ya. Ahora es contigo, papi. Ahora es contigo. ¡Papi! ¿Cómo que papi le dijiste papi? El hombre arrancó, pero más rápido que volando. Arriba, cachucha. No se encuentra. ¿A qué hora llega? No sé a qué hora llegará. Ya, ¿con quién habló? Con su hermano. ¿A tres semanas, cachucha? Te he dicho que no se llama cachucha. Casi se llama Cecilia. Está bien, pero yo le digo cachucha, pey brother. Pero a mí no me importa cómo tú le digas. Casi se llama Cecilia. Ya, no hay problema. ¿Está Cecilia? No se encuentra. ¿Y cachucha? ¿Y el miércoles es cachucha? Pausa. Hermana, pey brother. Ya, pásame, pásame ahorita, ¿ya? ¿Está en la mierda? ¡Hola, el alfino! ¡Calla, calla! ¿Cómo que vete a la casa de... No, 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 no. ¿De alguna manera el teléfono del vecino? No, señor, ¿de qué vecino? No, 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 no. ¿Y el vecino es el que vive al costado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el vecino? ¿O cómo se llamo yo? Pues bueno, también debe ser... Yo soy el teléfono Cortés, señora. El señor teléfono Cortés. El vecino... Teléfono Cortés. Ah, teléfono. ¿Y mi vecino? El vecino no puedo dar el nombre. Sí, le dijo. 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 Levanta el teléfono ya, por favor. Yo no voy a permitir que la señora me venga a faltar el respeto. Aparte es que mi mamita no va a volver. Escucha, ve, dice que le estoy mentando a la madre a este canalla que está... Nunca le ha inventado a la madre. No, 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 no. El vecino tendría que venir, identificarse para nosotros, poderle atender su llamada o su rescate. A ver, señora mayor, la verdad que con respeto yo respeto. La señora de alguna manera me lanzó una palabra sobre el... No, 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 no. Ay, ay, ay. Señor, ustedes han comido el oro, están hablando bien. Ay, qué creería. Cuíganme. Buenas tardes, con la señora Flor de María, por favor. Con la señora Flor de María. Correcto. Sí, le habla, por favor. Sí, de Telefonía Nacional. De Telefonía Nacional. Un momentito, señorita, por favor. Sí, sí, gracias, señora. Buenas tardes. Aló. Sí. Sí, señora. Señora Flor de María. Sí. Sí, quería saber, a ver, un momentito, por favor, le voy a pasar con el gerente, ¿y? Sí, sí, ¿con quién es la señora? ¿La misma señora Hernández? Sí. Por favor, qué falta respeto. A ver, ¿quién habla? Aló, ¿quién habla? ¿Qué nombre, Aló? Sí, el señor Teléforo Cortés. Teléforo Cortés. Correcto. Queríamos saber si ya había hecho el pago de... por la reconexión y por el robo en línea. Señor, ¿sabe qué? Váyase ahora así, gráveme y váyase a la rechucha. Tu madre, huev... El mier... El cachugo muerto, el hombre, es el que te está mandando. El casicho ese que vive de su mujer y de sus hijos, le está mandando a la costa y más. ¡Uy! 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 ¿Por qué dice la señora? ¡Uy! Pero la señora se fue de boca. ¿Aló? Aló. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Con Wendy. Sí, la hija del señor Gerardo. ¿Usted es mayor de edad? Sí. Bueno, el tema es que, señorita, los vecinos se están quejando porque parece que ustedes han malogrado el desagüe de su casa y están saliendo unos malos olores y todo este tema. Mi desagüe no funciona, no se pone nada para nada malogrado. ¿Perdón? Mi desagüe no está malogrado. No funciona, ¿no dice? ¿Funciona o no funciona su desagüe? Sí. Bueno, señorita, entonces parece que usted le va a... Le voy a hacer una pregunta, por favor, porque acá se... Señor, si quiere venir, o sea, si tiene algún problema, venga y toca la puerta y pregunte. El problema no es mío, parece que el problema, el problema y sobre todo estomacal, es de ustedes. ¿Perdón? Oye, señor, ¿sabe qué? ¿Qué valdría de esta mocosa? Mire, no me cortes, señorita. No me cortes, señorita. Te lo juro que te voy a mandar a mierda. ¿Perdón? ¿Aló? Oye, mocosa Carewater, mira. Oye, mira, ¿cómo estás? Yo lo único que te quiero decir... Mira, no sé qué mierda eres, pero en serio, ¡deja la llamada por teléfono! Ay, 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 esta chica sí que... Ah, se las trae, ¿ah? Pobre papá. Pobre papá. ¿Aló? Buenas, con la señora Silvia Mercedes, por favor. ¿De parte? Sí, del club, le está llamando de la playa del bosque. Ah, pero ahorita no se encuentra. ¿Con quién tengo el gusto? Con su hijo. ¿Cuál es tu nombre? Renato. Ya, resulta que queremos hablar con ella porque el fin de semana estuvieron en el club, ¿no es cierto? Sí. Sí, resulta que, bueno, nos han dado las quejas sobre el tema de que, no sé si ustedes les habían comentado, ustedes habían estado en el área de cartas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sin embargo, había habido un problema con el tema de los toilets en el área de los servicios higiénicos, parece que había habido problemas, que ustedes los habían, de alguna manera, atorado o malogrado, ¿no? ¿Atorado o malogrado? Sí, correcto. No, no, no. Bueno, nos informaron y justamente las cámaras han verificado. Usted parece que ha estado mal el estómago el fin de semana, ¿no? Ah, sí, sí. Correcto. Entonces eso ha ejecutado que pueda traer algún ator, digamos, multiplicatorio con todo el club, ¿no? Ah, ya, ya. ¿Calcula usted cuántos rollos han podido gastar de los papeles grandes? Dos, a lo máximo. ¿De los grandes? Sí. Estamos acá justamente con el informante, ¿no? Ya. Él está un poco preocupado porque se le va a descontar a él. La facturación se la hacemos a cargo de ustedes, ¿no? Ah, no sé, se tendría a cargo con mi mamá. Ahorita ya no se encuentra. Acá yo estoy poniendo que usted está aceptando el cargo, ¿ya? Sí, pero no, yo no voy a suponer nada, señor. Pero, señor, ¿usted está aceptando que ha estado en el baño y que ha atorado los water? Sí, lo ha aceptado, señor, pero yo no voy a aceptar la plata ahorita. Pero usted está aceptando que ha atorado todos los water, señor del club. Perdón, me ha atorado uno. Y ni lo ha atorado porque me he sentado y he jalado y ahí quedó la situación. ¿Qué situación? ¿A qué le llama la situación? Pero el churro, el submarino seguro no ha pasado. Ha atorado todos los water, señor. ¿Y es mi culpa? ¿Acaso? Pero culpa es la comida que tiene en el restaurante. Señor, es su culpa, porque su culpa es su culpa, señor. Ah, mi culpa. Por supuesto, pues, señor. Pero esto le reclama empezar al señor restaurante y que le tengo que reclamar porque me ha atorado todo el baño. Así es. Me he quedado todo el fin de semana ahí trabajando yo, señor. Usted, señor, se pone a meter su cacatúa y después malogra todos los water y yo no tengo... No sea mal creado, ¿ah? No sea mal creado porque no lo estoy ofendiendo. ¿En qué momento le hemos ofendido, señor? No sea mal creado. ¿En qué momento le hemos ofendido? Oye, pero ¿entonces aceptó que el hombre era el que se metía en su carrizal, en su cabrón, en su cacatúa? Claro, claro, claro. Sí, pero jefe, como le venía explicando, pues acá yo tengo que venir acá con los ancianitos que han pedido... ¿Aló? ...para hacer esta denuncia, pues que la señora que está aprovechando sobre todo... ¡A mí me parece una sinvergüencería esto! Ya, ya, esposa, tranquila. ¿Aló? ¿Aló? Buenas, por favor, con la señora Yolanda Molina. ¿Sí, ella habla? Sí, señora, ¿cómo está? De la comisaría del distrito mayor, Forró, le saluda con mucho gusto. El tema es que han venido unos vecinos acá que dicen que ustedes parece que se han trepado por el techo y les han... Se han robado toda la ropa interior. ...toda la ropa interior de los ancianos, ¿no? ¿Qué ancianos? Sí, de los ancianos que están acá. ¡A mí no me digan anciana! ¡Yo no soy una persona vieja! Pero, señora, acá no viene ni un anciano en este lugar. Tranquilo, tranquilo. Sí, señora, parece que uno de los vecinos, parece que la señora Yolanda se indica como la trepa a techo, ¿no? Así es. ¿Cómo que se han trepado a robarle la ropa? Yo entiendo que a veces la necesidad de esa premia, señora, pero a veces yo le recomiendo que no debería de hacer eso, ¿no? Señor, primero, antes de estar acusando, yo no soy ninguna persona que va a estar robándose ropa ajena. No, nadie le ha dicho que roba, señora, pero yo le doy un consejo que en Gamarra las cosas están más baratas. Parece que a la señora le han robado su hilo dental, ¿no? Se está necesitando porque justamente es su misma talla. ¡Es correcto! ¡La vieja es de mi misma talla! Ya, chao. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Se desconectó? Se arrancó la tía. Vamos a hacerte el bajo, ¿ya? ¡Aló! ¡Hable! Buenas, por favor, sí, con Patricia del Pilar. ¿Qué tal? Somos de la empresa Parejas Anónimas, sí. Así es. Ah, era para Parejas Anónimas esta. No, lo que pasa es que nosotros ya había, la señorita había hecho contacto con nuestra empresa y nosotros teníamos acá al esposo, al marido ideal. Es correcto, señora. ¿El esposo al marido ideal? Es correcto. No, no, ¿para Carlos Vargas? ¿Carlos Vargas era? Lo que pasa es que nosotros hemos buscado un caballero, no sabía que tenía esas preferencias, ¿no? Pero bueno, no importa, igual podemos hacer la unión nosotros. ¿La qué? ¿Usted es la señora Patricia del Pilar? No. ¿Me comunica, por favor, con la individua? ¿Por qué le pone individua? Porque es una individua, ¿no? Porque es individual ahí en sus cosas, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Es correcto? Seguramente. Bueno, ahí no es correcto. Entonces es incorrecto. Pásenme con la cachorra, por favor. ¿El cachorro no está? La cachorra, he dicho yo. No sé qué diablo es usted. No llegó a entrar mi causa, el perrino. No te digo que tenemos que hacer el intento, fe. Aló. Buenas, ¿con la señora Cachucha? Estoy equivocado. ¿No vive ahí la señora Cecilia? ¿Cecilia? Sí. ¿Cecilia Núñez? Sí. Ah, pásame con ella, por favor. No se encuentra, ¿de parte de quién? No, el colegio es, este... ¿A qué hora llega Cachucha? Cachucha no llega acá, Cecilia, sí. Cecilia es Cachucha, fe. Le hacemos así en el colegio. ¿Con quién? Acá se llama Cecilia, no se llama Cachucha. Bueno, ya, pues yo le digo Cachucha, fe. Pásame con Cachucha. Ya, ¿y con quién hablo? Con su hermano. Ah, tú eres hermano Cachucha. Te he dicho que no se llama Cachucha, se llama Cecilia. Está bien, pero yo le digo Cachucha, fe. Pero a mí no me importa cómo tú le digas. Nunca se llama Cecilia. Ya, no hay problema. ¿Está Cecilia? No se encuentra. ¿Y Cachucha? ¿Y el colegio de Cachucha? Pausa. Su hermana, fe. Ya, pásame, pásame ahorita, ya. ¡Está en la mierda! ¡Oye! ¡Ya hay silencio! ¡Calla, calla! ¿Aló? Buenas. Por favor, con la señorita Rocío. ¿De parte? Del director, este, a Rioletaz. ¿Director de qué? No, lo que pasa es que la señorita había venido acá a hacer, este, unas filmaciones y faltaba, faltaba terminar y se suponía que iba a llegar ahora temprano, pero todavía no ha llegado. ¿De dónde dice que está llamando? Sí, de la productora. ¿De qué? ¿Productora de qué? Ah, no, lo que pasa es que ella estaba haciendo una, una, un corto. Entonces estábamos grabando y ella debió llegar temprano, ¿no? Y todavía no ha llegado, entonces, por eso estaba llamando. ¿Pero productora de qué? Es una productora que realiza cine. Entonces estamos haciendo un cortometraje. No, 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 este, tendría que llamar más tarde, yo voy a hablar con ella. No, lo que pasa es que ya nosotros, este, le hemos adelantado el pago del mes y ya tenía que llegar acá. Más tarde no puedo porque acá tengo toda la producción, ya las cámaras, los camarógrafos, ya, señor, yo voy a hablar con ella, pero ella no se encuentra ahorita. No, pero es que lo que pasa es que... Ya, gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, sí? ¿Rocío, por favor? ¿Quién eres para que estás llamando? ¿De rec... madre, ah? ¿Perdón, por qué hablas así? ¿Quién eres? ¿Rocío, la mía de rec... madre, dime? ¿Su amiga del colegio? ¿Su amiga del colegio? ¿De rec... madre, maricón de... Está llamada, están siendo registradas, ah? Oye, ¿por qué me dices eso? ¿Deja que te estás llamando? ¿Por qué me dices eso, mía? Está llamada, déjame la policía, ya. Estas llamadas, están registrándote, ¿qué le pasa a tu c... tú? Oye, mariposita, pásame... ¿Qué eres tú? Pásame con Rocío, mariposito. ¿Qué eres tú? Mariposito, libélula. Pásame con... Libélula. Madre, ya te dije, ya, esta llamada, están siendo registradas. ¿No sabes con qué te estás metiendo? Ya, no sabes, ya vamos a ver. Libélula de ambiente. Vamos a ver que vas a salir en Marroca, c... Madre, vas a ver. No sabes con qué te estás metiendo. Oye, oye, ganso, no sabes quién soy. Te saluda Martín. ¿Quién, Martín? El que te agarró en el jardín. ¡Ah! ¡Qué buena! En el jardín, pra, 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 con el gusano. ¡Qué buena! Y hay una más causita, gracias, ¿ah? Eso es todo. Ya sé quiénes son, ya. Oye. Oye, te saluda Damián y el Toyo. Ya sé quiénes son, dice. Ya, no, dice sitio. Se sintió, bebé. Con Damián y el Toyo. Por Estudio 92. Número 1 en tu música. Arriba los funos. Tindre te amo. Aló. 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 Aló, sí. Aló. ¿A quién llama? Sí. Buenas tardes. Sí, diga. ¿Cómo están? ¿Nos estamos llamando de RPP? Sabemos que usted es un fiel escucha de RPP. Queríamos hacerle unas preguntas. En este momento vamos a entrar al aire. Estamos con don Raúl Vargas. Hola. Yo estoy escuchando RPP y está el señor, no está Raúl Vargas, está el otro señor. Va a entrar ahorita. Va a entrar Raúl Vargas. Cinco minutos, entra Raúl Vargas. A ver, por favor, baje el volumen de su radio. Estamos con Chema Salceda en este momento. Ajá. Correcto. ¿Cuál es su nombre, señor? José. ¿Qué José? José Manuel Ramírez. A ver, ¿tiene usted alguna queja? ¿De qué? ¿Alguna queja de algún vecino, de algo? No, absolutamente ninguna. Siempre es bueno estar atentos, digamos, porque aquí en RPP tu opinión importa. Queríamos saber si es que nos podría decir, digamos, si tienes algún problema con el vecino, con el tema de la política, el alza de los precios, el dólar, la bolsa. Bueno, el único problema que haya, inquietante, es simplemente la situación política, nada más por saber cuál de los dos candidatos. RPP informa, informa primero. Apaguen la cuña, está cruzando la cuña. ¿Qué me decía, señor? Le estaba diciendo que la única preocupación es el momento. RPP informa primero, informa. Aló, señor, espérense un momento, por favor. Qué imbéciles, qué imbéciles que somos. ¡Ay, ay, ay! ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Suéna medio raro tu teléfono, mami? ¿Suéna medio raro tu teléfono, mami? ¿Sí? ¿Aló? ¡Aló! ¡Aló, m****, la contesta! ¡Aló, m****, la contesta! ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló, quién habla? ¿Aló, quién habla? Escucha, escucha. Escucha, escucha. ¡Aló! 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 ¡Ulú! ¡Ulú! ¡Alú! ¡Aló! ¡Aló, estoy llevando una empresa! ¡Aló, estoy llevando una empresa! ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Ya colgó? ¡Ya colgó! ¡Chao! 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 ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aló? Buenas, por favor. ¿Con la señora Sofía? Sí, ¿de parte de quién? Del lobo, por favor. ¿Y de dónde, señor lobo? Del lobo feroz. ¿De dónde? ¿De dónde, señora? Del zoológico. De tu amigo de ella, del colegio. Pues, yo soy el que la ajustaba. ¿Qué? No, yo soy el que salía con ella. Yo era su ex enamorado, ¿no? Yo le mordía la chapana. ¿De qué se ríe, perdón? ¿Se ha tomado una sopa de payaso o qué? Ay, más o menos tu voz. Te conozco, ¿eh? ¿De dónde, chicha, me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿Ah? ¿De dónde me conoces tú? Porque te conozco tu voz. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y te huelen mal los pies. Ese es mi amigo, el duodero. ¡Pra, pra, pra! ¿Cómo hacemos entonces? Te pones así a disposición para poder morderte la cucaracha. ¿Cómo? La cucaracha. Nosotros somos mariachis. Pues, si vamos de casa en casa tocando la cucaracha. ¿Qué haces? Mi amigo te la quiere comer. ¿Cuál es tu nombre, perdón, mamita? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Oye, carajo, eso es una burla. ¿Por qué me portienen? ¿Por qué me insultas? ¿Yo qué te he dicho? Se puso brava. Te estoy hablando. Yo quiero... No me jodas, soy. ¿Por qué? No puede ser. Parece que reconoció al amante de la tía y ella lo quería bombear. Entonces vamos a volver a llamarla. Uy, uy, uy. ¿Cuál está llamadita? O sea, esta no es la tía. No, no, es la hija. No, ella es la... Ay, está, está. ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Aló, tía Sophie? ¿Cómo? ¿Tía Sophie? ¿Qué es tía Sophie? Nuevamente somos nosotros, el lobo. Pásame con la tía, oye. ¡Bam! Cucarachona. ¿Ah? Pásame con la tía, oye. La cuca, la cuca. ¿Cuál es la cuca? ¡Ibabo, imbécil! ¿Por qué insultas, señorita? Estamos queriendo hablar con la señorita. ¿Tú por qué se metes en la llamada? ¡Alta la mierda! ¡No me jodas, carajo! ¡Alta con la tu abuela, mierda! ¿Por qué, por qué se... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rica! Vamos a llamarlo nuevamente, de la municipalidad. ¡Ay! La señora está en casa a Pokémon. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Muy buenas, por favor, con la señora Sofía Paredes. Sí, ella habla, ¿de parte de quién? Señora Sofía, mucho gusto. Le hablamos de acá, de la municipalidad de San Martín de Porres. Entonces, le voy a pasar con el señor Snorlax, de la sección jefe de la Poképarada. Un momentito, por favor. ¿Picacio? ¿Ya? ¡Aló! ¡Señor Snorlax! Sí, acá estoy. Acá está la señora. Sí, señora Sofía Paredes. ¿Sí? Eh, quiero saber, señora, porque nos han mencionado que usted está cazando Pokémones ahí en la zona de su casa. ¿Qué cosa quiere que vos está cazando Pokémones? ¿Estúpides? ¿Es que son demonios? Por eso, pues, señora, eso es lo que nos han dicho. Yo no tengo ni celular, estupidez, carajo. ¿Usted dice que es la reina de la cucarachona que caza a los Pokémones? ¿La cuca? La cuca, la cuca, tu abuela, oye. Señora, entonces, ¿cómo hacemos? Porque vamos a tener que cobrarle tres soles por cada Pokémon. Oye, carajo, no tengo nada. Cállame, no estás jodiendo, mea. Vaya a hacer bromas, abuela. Deja de cazar Pokérata, señora. ¿Por qué la rata que tienes tú? ¡PORRATA! ¿Por qué no te fijas en la rata que tienes? Ratita, ratita. Sí, ya, señora. Ratón. Bueno, señora cucaracha, estamos yendo para su casa para cobrarle la... A ver, ven, pues, a ver, ¿por qué no vienes? Voy a ir, pues, señora, ¿qué cree? ¿Que le tengo miedo? A ver, a ver, yo también, ¿qué cosa cree que te tengo miedo? Voy con mi teléfono y me la voy a casar a usted como si fuera una Pokérata. A ver, a ver, a ver, te voy a casar ya, la rataza que tienes. Y te atrapamos así dentro del teléfono. Ya, ya, señora, estoy ya mucho conchan ya. Ya mucho conchan, tú, igualado, malcriado, me estás llamando hace rato, jodiendo, jodiéndome. Ya, señora, estamos yendo para su casa, espérenos un ratito, por favor, ¿eh? Ajá, a ver, toca mi puerta, pues. Le voy a tocar todo, señora, no solo la puerta. Ay, a ver, no toca tu abuela, carajo. Igualado, malcriado. ¡Ay, ay, ay! ¡Todo es rica, tío! Pero todos chocan con tu abuelita. ¿Qué tiene tu abuelita? Vamos a volverla a llamar a esta señora. ¿Otra vez? Sí. Por favor, señores, muy atento. Este personaje me ha encantado. Es una especie de tía de Lichira Reloader. Vamos a ver. Ahora va a llamar el patrón. O puede ser la policía. La queja que yo he hecho porque la señora está insultando. No se puede decir algo que estás jodiendo acá. Aló. Me tengo un balazo ahorita. Aló. Aló. Buenas tardes. Buenas noches. La señora Sofía. No, hable con la señorita, por favor. Hable con la señorita, por favor. No, lo que pasa es que yo quiero hablar con la señora Sofía de la denuncia que está haciendo usted, señor. No, la denuncia. ¿Cómo se llama? ¿Qué es Sofía? Estamos acá, señorita, porque hay una persona que... Oye, maricona, mierda, habla bonito, carajo. ¿Qué ha venido una persona a denunciar a usted como la señora Cucarachona? Cucarachona, tu abuela, carajo. ¿Por qué dice eso, señora? ¿Cómo soy cucaracha yo? Acá con mi pelo está pintado, imbécil. Porque somos la Policía Nacional de Perú, la PN, PN, PN. ¿A mí qué c***o me importa? La señora Cuca. La Cuca, tu abuela, carajo. Hola, Cuca. Cuca, 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 Cuca. Cuca, cuca, tu abuela, y no me vuelvas a llamar nada, porque ahí te si llamo a la Policía, carajo. Uy, otra tía lisura. A ver, deténgase, señorita. Deténgase. Alto, alto. La f*** madre, carajo, no me jodas, carajo. Cucaracha, pégase a la derecha. Cucaracha, tu abuela, tu la, el pendejo de tu abuela, de tu madre, carajo, y no jodas. Salió la nueva tía lisura. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad. Mueve la campanita, suscríbete en la página de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte. Si yo digo tío pío, ¿tú dices? Chupa pinga, chupa pinga, tío digo tío pío, ¿tú dices? Chupa pinga, chupa pinga, tío digo tío pío, ¿tú dices? Chupa pinga, chupa pinga, chupa pinga.